Fue extraditado el guerrillero Nilsson Alvin Terán Ferreira, alias Tulio, de 41 años y nacionalidad colombiana, perteneciente al Ejército de Liberación Nacional. Este guerrillero fue capturado el pasado 23 de diciembre de 2010 en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, por el Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional. Nilsson Terán, alias Tulio, es el segundo comandante del Frente Guerrillero 6 de diciembre, el cual opera al norte de Colombia colindando con la Guajira venezolana. La justicia colombiana lo condenó a 40 años de prisión por los cargos de secuestro, extorsión, homicidio, rebelión, terrorismo, hurto calificado agravado y actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas a nivel internacional. El guerrillero fue entregado al personal de la Dirección de Investigación Criminal de Colombia y de la Interpol. Así, Venezuela cumple con los compromisos de cooperación internacional para la lucha contra la delincuencia, criminalidad y el narcotráfico, regidos bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos.